La resistencia indígena y popular en este continente llamado América y en este día de 530 años de la resistencia indígena y popular los pueblos originarios han decidido arropar la consigna de no a la militarización, no a la militarización esa es la consigna que agrupa esta lucha agrupa esta lucha es la consigna alto a la guerra contra las comunidades indígenas alto a la guerra contra todo el país que se vive en este país alto a la guerra contra las mujeres nuevas militares de Chiapas y nuevas militares de Tres a la fabricación de cartetas vamos a ir de venido a esta marcha ya salido de la arquitecta de independencia y han llegado hasta acá para exigir alto a la militarización y alto a las guerras capitalistas y patriarcales alto a los continentes y a los congresos nacionales indígenas pero también vienen organizaciones de estudiantes organizaciones delicueres organizaciones de derechos de los Estados un finismo de las presidencias por ser jurados aquí para elegir alto a la militarización alto a la militarización de México alto a la guerra capitalista ¡esos son! ¡esos son! ¡es que chingan los gols! alto a la guerra también contra el pueblo patruche alto a las guerras capitalistas damos la bienvenida bueno pues aquí estamos en la manifestación que viene recabezando esta movilización que viene recabezando esta movilización que viene recabezando a los holdes que viene recabezando a las guerras ¡esos son! ¡esos son! ¡esos son! ¡esos son! Bueno, pues aquí estamos en la marcha de Chócalo y vienen otras personas que también se están manifestando por la militación del país, por donde los estudiantes han sido reprimidos, donde acá estábamos a hacer la batucada, ¿verdad?, junto con ellos. Bueno, pues por ahí están aventando cosas, por ahí están aventando cosas. ¡Ey, ey, ey! ¡Agacha la cabeza! ¡Agacha! Bueno, pues aquí andamos, aquí andamos apoyando, apoyando todo esto. ¡Vale! ¡Estamos aquí! ¡A ver, compañeros, la resistencia de ese lado! ¡De ese lado, por favor, no! ¡Vénganse de ese lado! ¡A ver, compañeros, la resistencia de ese lado! ¡Ay, para su parte! ¡A ver, compañeros, la resistencia de ese lado! están aventando y provocándolos a los policías, obviamente esto conlleva a que ellos también reaccionen de una u otra forma, ¿verdad? No podemos permitir todo esto, ¿verdad? Donde por aquí estamos, en diferentes organizaciones también, ¿verdad? Apoyando. ¡Hola! ¿Cómo estás? Sergio, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué pasó? Un gusto verte, mi hermano. Estás transmitiendo. Estoy transmitiendo en vivo, mi hermano. Aquí estamos. Ahí está, otra presa política indígena a busca, sin prelumbar y delito. Ahí está, por ahí, por ahí está, ahí está por ahí. Otra compañera, otra compañera que ha sido encarcelada injustamente, así como nuestro compañero Irving García, donde Resistencia Civil Pacífica la está apoyando junto con el grupo, el grupo de Kenny Hernández, presa política, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, aquí estamos en apoyo, también están apoyando y aquí estamos, ese lado, ¿verdad? Entonces, esas manifestaciones son muy buenas, compartan el video, en verdad. Johanny Mora, aquí estamos con todos ellos, hay diferentes organizaciones de derechos humanos, vienen estudiantes, vienen de todo. ¡Libertad, libertad, a los presos, libertad, a los presos, libertad, a los presos, libertad, a los presos, libertad. ¡Eso son! ¡Eso son! ¡Eso son! ¡Los que chingan la nación! ¡Los que chingan la nación! Bueno pues ya están aventando palomas Ya están aventando Palomazos chingas Ya están aventando Es lo que nos echa a perder la lucha Donde realmente Obviamente a todo esto Por eso nos reprimen Nos reprimen los policías Por personas como esta Ya están quitando la valla Se va a hacer el relajo aquí Están aquí los compañeros Entonces Compartan el video Es lo que nos perjudica a todos nosotros Como activistas Si tienen derecho a manifestarse Pero que Ahí está Ahí está Vamos a ver como Actúan Ahí están Miren La van a aventar Ya se arrojó aquí Mal por más Ahorita van a salir A ver compañeros de resistencia Ustedes Ustedes repléguense A este lado Bueno pues ahí están viendo Pues aquí están los arrojistas Ahí van Ya vamos a entrar Ya vamos a entrar Ya están lamentando La acrimógeno Ya están lamentando La acrimógeno No te restreguen la cara, no se restreguen la cara, porque todo eso, no se restreguen la cara. No te restreguen la cara, no se restreguen la cara. Venimos a escuchar a los pueblos, compañeros. Venimos a escuchar a los pueblos. Venimos a escuchar a los pueblos. Son los que echan a perder todas esas manifestaciones que realmente nosotros como activistas venimos a manifestarnos libremente, pacíficamente, pero con grupos como estos es donde nos echan a perder mucho la lucha, ¿verdad? Venimos a escuchar a los pueblos y luchamos en nuestro territorio. Compañeros, compañeras, compañeros, necesitamos el gobierno de este lado. Pues vienen más grupos, pues nos lo vamos a mantener aquí. Algunos compañeros ya están aquí, de ese lado las compañeras de resistencia. Nos estamos protegiendo la caminta, no sé de quién sea, donde obviamente iban a empezar a pintarla y todo esto, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro compa Sergio. ¿Cómo ves? A ver, Sergio, mi hermano. Creo que todas estas luchas con los anarquistas, mi hermano, echan a perder mucho la lucha como activistas. Por eso luego nos reprimen, ¿no? Los policías creo que estaban bien, mi hermano. Estaban bien, estaban tranquilamente y derecesivamente por eso nos atacan porque empiezan a agredirlos. Pues sí, sí, pero realmente lo que hacemos es una manifestación pacífica, pero como siempre Marabunta... ¡Todos con Irving! Marabunta como siempre, ahí... En los mejores eventos, ¿no? En medio del gas lacrimón y la banda que se enfurece ante la represión policiaca. Así es, pues aquí estamos, aquí vemos los medios de noticias, que sabemos cómo los medios de noticias mal informan y no sacan lo que es. Filtran, filtran las noticias, así es, que... ¿Pero aquí andamos? Este... pues bueno, corto la... Vamos a cortar tanta la transmisión. La transmisión. Aquí está el editor, el padre, uno de los tíos del órgano. ¡Qué plato! ¡Claro! 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 Compañeros, sí, bailar. ¡Claro! Les digo a un departito, de par跳, de su gibi, de parte de las madres y padres de extinapa, y la normal, Raúl en Carolina Or Pedro, de la red del extinapa. Gracias. Vamos a cortar un poquito la transmisión. Este... ... nos concentramos en esta semana. De este lado, vamos. porque lo ocurren los españoles.